Las autoridades tomaran las medidas de lugar para establecer controles fronterizos y establecer una política a través de la ley que ya existe, de los reglamentos aprobados 17 en total, para aplicarla al pie de la letra y tratar el problema haitiano como un problema humano, pero aplicando el debido proceso. Nadie que esté ilegal en territorio dominicano puede permanecer aquí. Y nosotros no podemos ni siquiera con nuestra propia carga y no podemos tirarla a la de 11.200.000 que quisieran estar de este lado porque este lado está en mejores condiciones, así como nosotros nos vamos a otros países buscando mejorar nuestra estadía económica, nuestra situación social y todo lo demás. Y trataré después porque lo he tratado en muchas oportunidades. Hoy, los abogados, ante el video que yo presenté, fui el primero que lo presentó como primicia. Me envió Máximo Peralte esa información a través de la red de comunicadores del Cibao. Y hoy, indican que el altercado se produce porque solicitaban credenciales a la comisión electoral. Y lo cierto de todo esto es lo que voy a decir ahora sobre el colegio de abogados y el gremialismo y los demás colegios de este país. Buenas noches. Buenas noches, mi tabra. Sí, dígame. Bueno, la verdad es que yo soy de New Jersey. Tenía mucho tiempo, no estaba viendo el programa porque corría el... Muchísimas gracias, sí, de New Jersey. Usted vigila, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy conmigo con usted. Ah, sí, sí, sí. Mi memoria... Mi memoria está bien buena. Qué bueno, un placer que usted desde New Jersey. Un saludo para allá, por allá. Gracias. Mi hermano murió el año pasado, el 31 de diciembre. Así es. Oh, yes. Murió de un infarto. Un paro cardiorrespiratorio. Me cuido mucho. Muchísimas gracias. ¿Cuál es mi opinión? Vi a un babado Torres agarrar y lanzar una silla y parecía un pleito de rastreros, delincuentes, pertrechados en dos pandillas que se disputaban un punto de droga. Eso parecía eso que en otrora fue otro gremio. Una conducta inaceptable, vergonzosa, bochornosa y rastrera. Como una clara demostración en los que se han convertido los gremios de este país. Desde que los gremios fueron como un cáncer que afectó la institucionalidad y que hizo homestátesis en todos los cuerpos del país, la política y la partidocracia se apoderó de ella, convirtieron a estos gremios en entelequias. Además, el colegio de abogados es la mayor demostración de lo que es llegar a una degeneración triste, rastrera y perversa. Ese mismo babado que tiró esa silla y que armó ese lío ahí, junto con los demás, con razón o sin razón, es el mismo que en una actividad tratando de proclamar los candidatos del PRD, le entró a tiros delante de todo el mundo, sus compañeros, están esos videos ahí. Esa actitud demuestra que inmediatamente un gremio se pone al servicio de la partidocracia y de la politiquería rastrera y barata, se prostituye y daña su destino de servicio. De aquellos que debemos ser auxiliares de la justicia y que fungimos como los intermediadores de la sociedad y el poder judicial, porque no existiese poder judicial sin los abogados, porque jueces, ministerio público y demás servidores tienen como requisito, sin ecuanón, ser primeros abogados. Y más que abogados, en estos días y el día de ayer parecían delincuentes. Y sin importar quién pase, porque todos han hecho lo mismo. Desde que vi a Pérez Bolques y tuve la oportunidad de conocerlo hasta pasar por su grupo babado y demás hierbas aromáticas, han hecho del colegio un entelequia. Por eso no participo del gremialismo y cuando me vienen a buscar, simplemente los recibo y dejé esa trampa. Hace muchos años, porque entendí que estaban los partidos políticos utilizándolos como ectoparásitos. Y que en ese maridaje con la delincuencia que ha arropado el país, del morado, el blanco y el colorado, tienen a este pueblo como un niño cuando se hacen sus pañales. Y de manera fétida y rastrera, en vez de exhibir una conducta honorable, de rendir cuentas claras, existe una entidad que maneja ocho millones y medio de pesos mensuales y que no conozco yo. de un aporte importante para la transformación del poder judicial y la mejoría de nuestra clase. La vergüenza. Gracias a Dios que estoy de manera pasiva, ajena a toda esa basofia. Se han convertido en una especie de zafacón de un vertedero que recicla lo peor de la sociedad y que emula las conductas salvajes que yo entendía olvidada y rastreras vergonzosas. Esta pena, lástima y vergüenza que de cara a un a un certamen sucedan estas cosas por la razón que fuere. Pero parece ser que cuando una gente llega al poder, ya sea en un partiducho o en el bipartidismo en el que estamos ahora o en una institución cualquiera, la gente se cree eterna y no quiere irse de ahí. Porque creen que los cargos y las instituciones las heredan para beneficio de grupúsculos y anillos que no representan ni siquiera su propia clase. ¡Qué vergüenza! ¡Qué lástima! Que estén pasando en momentos en que se supone en el siglo XXI la era del conocimiento de la globalización y de la expansión de la cultura a nivel universal estemos viendo conductas atávicas, rastreras y vergonzosas en nuestros colegas. Tenemos que movernos a una profunda reflexión y hacer cambios para que en algún momento este instrumento que sólo sirve para el día del poder judicial ir a hacer discursillos pintorescos con carácter quijotesco y como marioneta complaciente a un poder judicial que se mantiene indiferente y que forma parte del contubernio y de la asociación de malhechores en la inmensa mayoría de sus integrantes a la administración de uno de los deberes más importantes del hombre en la tierra la administración de justicia.